Bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios Urbanos por la invitación. Yo tengo hoy tres recomendados, dos que tienen que ver con esos estudios que nos permiten descubrir cómo es que se surgieron y se fueron configurando esas ciudades modernas. El primero fue Plataforma para lo que después se volvió con una adaptación una gran película de Scorsese y es Las Pandillas de Nueva York, donde un autor recrea, que es Hasbury, recrea desde principios del siglo pasado cómo fue el nacimiento de ciertas zonas que después desaparecieron en la naciente de Nueva York de principios del siglo anterior. Es una historia donde también se habla de los componentes que conformaron esa sociedad cómo fueron los migrantes y adicionalmente cómo, digamos, la falta de legalidad en algunos aspectos permitieron que crecieran algunas minicomunidades que después se desarrollaron y generaron, digamos, cierto poder económico dentro de la ciudad. Y en ese mismo orden de novelas que nos describen el cambio en la sociedad, hay una novela que publica John Lanchester hace algunos años, que se llama El Capital, en donde se recrea la condición o el estilo de vida de un Londres moderno de este siglo, donde se recrea adicionalmente lo que percibe el autor como los grandes puntos que conforman la ciudad moderna, los cambios, la gentrificación de la ciudad, la inmigración hoy en día con diferentes aristas, la inmigración asiática, la inmigración africana, y todas en boca de una transformación citadina que hacen que esta novela inclusive haya sido llevada por BBC a convertirla en una serie. Y finalmente, pues dentro de los estudios que tenemos aquí y que salen mucho sobre la ciudad en Colombia, me encontré con un libro que habla particularmente de una historia de gentrificación en Barranquilla que está publicado por la Universidad del Atlántico y que tiene como autores a los profesores Roberto Lastra, Henry Viña Pañe y Haider Jiménez, y donde se hablan justamente del estudio de caso del Barrio Bajo en Barranquilla y que hablan justamente de cómo esa ciudad moderna en Colombia ha venido transformando territorios que inclusive han generado esa resistencia comunitaria a partir de la participación, como dicen ellos en su título, y contribuyen a entender, ¿cierto?, cómo se construyen esos territorios mucho más saludables y cómo se podrían pactar esas transformaciones sociales que a menudo no estudiamos lo suficiente que tenemos documentados en algunos libros nuestros, pero que adicionalmente tienen como referencia pueden tener como referencia todos los estudios de las ciudades más antiguas y que se desarrollaron mucho más rápido que las nuestras. Muchas gracias.